Aaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ¿Qué tal gente? ¿Todo bien? Yo también. Soy Roachman, el hombre cucaracha. Esto tardó más de lo esperado, tal vez demasiado. Les debo una explicación. Todo lo que sucedió en los meses atrás es muy difícil de explicar y de englobar en un solo video Así que lo diré en una sola frase Soy un desastre Como personas todos tenemos flaquezas Esos aspectos de tu vida en los cuales fallas muy seguido Y yo, su querido y adorable Roachman, soy muy desorganizado Las personas desorganizadas de la audiencia pueden estar de acuerdo conmigo de que tenemos nuestro orden en nuestro desorden Es decir, todo lo que ven allá atrás realmente está hecho un chiquero Y no están viendo lo que está detrás de la cámara Que espero que no lo lleguen a ver porque está incluso peor Es decir amigos, soy tan desorganizado que este clip lo grabé después de lo que debía grabar Ese calendario de ahí está en marzo Estamos más allá de julio Así, así de organizado soy Así que iba a darles algunas razones de las por qué no estuve presente Razón número uno, carezco de tiempo No soy una persona que tiene mucho tiempo libre No es que tenga una vida muy ocupada No es que sea un ejecutivo importante en alguna clase de empresa No Pero mi problema en general es que no sé administrar muy bien mi tiempo Para acabar la de joder Soy una persona que también desaprovecha mucho su tiempo libre Y que al final termina haciendo cosas que no debería Debo dejar de hacer las cosas hasta el puro final Pero no puedo, es una costumbre que no he perdido A esto sumarle el ejemplo de mis estudios Los cuales tienen un horario un poco apretado Me la paso todo el tiempo fuera de casa Siempre que tengo un tiempo libre decido ponerme en modo filosófico Y pensar acerca del futuro de nuestra especie Y que conlleva más allá de ser un ser humano Y ahí va el mentiroso sabiendo que solo jugó League of Legends Créeme amigo, este juego, este juego Es peor de lo que parece Punto número dos Han pasado muchas cosas Mi vida ha tenido muchos cambios desde la última vez que grabé un video Desde el set, desde mi clase de humor Desde mis obligaciones, intereses e inseguridades Créanme cuando les digo que he visto algunos de mis videos anteriores Y he hecho caras como de haber perdido toda la fe en la humanidad Que este sujeto que estaba viendo Me daba mucha pena Me daba pena ajena Ahí fue cuando me di cuenta de que había un problema Y es que he estado perdiendo el norte del canal La idea siempre fue dar pena ajena No una persona que se humilla a sí misma Sino una persona que trata de hacer que te rías A veces puede llegar a provocarte un poquito de esta sensación Más si estás en la adolescencia Personas que realmente creen que todo lo que existe les da pena Y todo lo que hacen les apena Pensando que todos están juzgando constantemente lo que haces No cualquiera tiene el valor para ponerse frente a una cámara Y hacer cosas como estas Así que ahí fue donde me di cuenta de que realmente sí, da pena Pero soy lo suficientemente valiente como para enfrentarme a esta situación O al menos lo fui Y ahora el punto más importante Calidad Y esto es algo que sí quiero dejar en claro Y es que en retrospectiva ustedes merecen algo mejor La idea principal del canal siempre fue hacer videos que los entretuvieran a ustedes Que fueran divertidos, que fueran algo muy fácil de digerir Y por último que sean algo que los saque de su cotidianidad Aquí viene mi problema Al ser una persona muy desorganizada Nunca seguía mis planes Mi analogía es la siguiente Mis videos estaban repletos de alma, carisma y amor Mientras que por la otra parte no tenían un cuerpo Estaban hechos de la forma más deforme posible Estaban muy mal estructurados No tenían ni pies ni cabeza No sabías que era que De que cumplían, cumplían Si querías hacer reír, hice reír a alguien Pero la idea es tener un balance perfecto Para que tu video no solo sea entretenido Sino informativo Fácil de digerir Y que la gente no se aburra al verlo Al saltarme todos esos pasos y procesos de calidad Al querer entregar algo tan hermoso como esto Les terminé entregando esto Pero es que sé que puedo dar algo mejor Pero me volví Casi me caigo Pero me volví muy conformista Así que de ahora en adelante Voy a esforzarme más Para traerles un producto de buena calidad Ahora, ojo No les quiero dar un producto perfecto La perfección no existe Aquellos que la buscan O tratan de llegar lo más cercano a esta Terminan perdidos Conocí historias de blogueros y youtubers Que se esforzaron tanto Para alcanzar la perfección Que a día de hoy están inactivos Su canal está muerto Porque tienen ese afán De entregar algo tan perfecto Que cuando algo Lo más pequeño Si hay un detalle que no les agrada Su idea se va a la basura Llegué a pensar de esta manera Al desechar más de 5 videos Que había grabado durante vacaciones Estuve tan empunchado Que al final Quise entregar cosas Que superaban mi nivel Por sentirme un mediocre Mi idea es seguir con el canal Pero esta vez Más ordenado Es que la idea principal Es que la idea principal Es que ustedes se vean Y se diviertan Pero como se van a reír Y divertir si lo que les entrego Es igualito a esto En conclusión Roachman volvió Pero no puedo prometerles Que seré constante En mis videos En este momento Estoy enfrentando Una nueva etapa De mi vida Ya de forma personal Les habla la persona Detrás de Roach Pero quiero que sepan A todas esas personas Que se quedaron Y que les gustaron Mis videos De forma genuina Quiero que sepan Que seguiré adelante Y haré todo lo posible Para dar lo mejor Por y para ustedes Ahora un consejo Con The Roachman Si tienes la capacidad De hacer reír a alguien Hazlo Sin importar La vergüenza o pena Al final No sabes Si esta persona Necesita sonreír un poco Sin importar Sin importar Sin importar Sin importar